Ok, ok, antes de que saques cualquier tipo de conclusión y que vengas todo ¡Ay, a mí no me gusta Jesús porque soy ateu y yo soy de la iglesia! Ese no es el punto de este video, ¿vale? El punto de este video es que en 2011 salió un corto animado japonés sobre la crucifixión de Jesús y ya te digo yo que, mira, está una belleza. Por belleza me refiero a que la puesta en escena está bastante buena, pero para mí la palabra que describe mejor este corto animado es brutal. Pero brutal en lo que brutalidad se refiere, ¿no? La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Sinceramente, si eres capaz de separar una cosa de la otra, religión, Jesús, iglesia y todo eso, este corto fácilmente podría ser la épica introducción de un anime en donde los personajes luego van a tener poderes así todos locos, poderes divinos de oscuridad y toda esta cuestión, ¿no? Cosas de anime. Pero en fin, hablemos en resumen sobre este corto animado. Si luego tú quieres verlo, dura unos 10 minutos y te dejo el link en la descripción. El anime empieza con Jesús siendo azotado, pero es que vestialmente, por unos romanos. Luego vemos un flashback en el que Jesús tiene un intercambio con unos señores así bien vestidos que, debo confesar, es gracias a mi amigo Claptrap que ahora sé que se llaman fariseos. Pero lo que me gusta de esta escena, además de lo visualmente bien que se ve, son las decisiones que tomaron para la secuencia narrativa, ¿vale? Hace que se sienta como dinámica y causa un muy buen impacto al momento de decir una frase tan icónica como esta. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Uy, Dios, y es que se puede sentir la tensión en el ambiente. Luego vemos el flashback del sujeto que está en la cárcel y básicamente por qué está en la cárcel y vemos que hubo una confrontación en la que, si bien es cierto, en esencia no es más que un robo y la trágica consecuencia del mismo, o sea, no es nada así... El punto es justamente ese. Lo hacen ver demasiado bien. Se siente oscuro, se siente pesado y es como que si uno estuviera viviendo la culpa del personaje a través de la escena. Es como, de verdad que lograron transmitir esa sensación. Mientras tanto, siguen azotando a Jesús como si no hubiera un mañana y luego se lo llevan. La historia avanza, hay unas transiciones y luego llega un momento en que hacen que los condenados tengan que cargar unas maderas así bastante pesadas, que son las mismas en las que luego los van a crucificar, pero ojo, que tal vez sea ignorancia mía o no lo sé, pero hasta donde yo sabía, se supone que Jesús cargó la cruz completa, ¿no? O la cruz ya completica y armada, ¿no? Pero bueno, de esta manera que lo presentan en el corto animado también es bastante creíble. Entonces, los condenados caminan mientras que un montón de gente está ahí gritando cosas que ya sean a favor o en contra. Y esta parte me dio bastante risa porque hubo un momento en que Jesús no pudo cargar más el pedazo de madera y pues se desploma. Y la verdad es que no sé por qué se desploma, porque como que si es que ser azotado centenares de veces fuera la gran cosa, ¿no? Pero, tráiganle una falda a la niña. Pero, ajá. Como Jesús no pudo cargar más la madera, el romano que estaba junto a él ve a la multitud y le dice a un extraño ahí a un cualquiera y le dice, ¡Eh, tú! Carga la madera. Y lo que me da risa es imaginarme la vida de este personaje. Imagina un poco. Este personaje se despertó un día, una bella mañana y dijo, ¡Hm! Hoy como que hace falta un poco de pan en la casa. Vamos al mercado ahí rapidito a ver qué consigo, ¿no? Luego ve una multitud y dice, ¡Oh, pero qué será esto! ¿Qué estará pasando? Se acerca y ve que van tres condenados cargando unas maderas súper pesadísimas y de la nada un romano se le acerca y le dice, ¡Tú carga ese madero a un lado! Y yo cuando vi eso me quedé como que, ¡Ah, mundo, vale! El pobre hombre solo quería comprar un pan y terminó cargando la madera en donde van a crucificar a Jesús. Cosas no de la vida. Pero, en fin, seguimos. Llegan al lugar de la crucifixión y hay dos detalles que me gustaría destacar en esta secuencia. El primero es que, de verdad, hicieron con que el espectador sintiera la brutalidad que es la crucifixión como un castigo. A ver, entre la animación y los sonidos, yo diría que es lo suficientemente crudo como para hacernos sentir el sufrimiento de los personajes, pero no llega a ser algo extremadamente gore, ¿vale? No es aquel gore anime que no tiene sentido, pero bueno. Y lo segundo es que, en el cartelito que le ponen en la cruz de Jesús, me llamó mucho la atención que estaba en varios idiomas de la época. Y para mí fue así como que, wow, pero que considerado, ¿no? Los romanos que quieren que diferentes culturas sepan exactamente que están crucificando al rey de los judíos. Considerado los romanos, consideratus romanus. Y bueno, tal vez Jesús diga, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero sí que saben lo que están escribiendo, ¿eh? Pero, en fin, para el que consigue entender que Jesús es una cosa y la iglesia es otra muy diferente, les digo que la representación de Jesús en este corto es buenísima. El corto animado comienza cuando empieza el proceso de la crucifixión y termina mostrando un poco lo que es lo de la resurrección de Jesús, ¿vale? Pero todo eso, todo lo que hay en medio está muy bien hecho. Ojo, y te digo, si la gente que hizo este corto decidiera hacer un anime entero sobre la vida de Jesús, yo me lo veo sin duda alguna. Y eso deja la pregunta, ¿quién hizo este corto animado? Porque también es un tema interesante, mira. El corto fue hecho por un estudio llamado Estudio Cuatro Grados. Literalmente es cuatro grados centígrados, no sé por qué. Pero, en fin, este... Si tú buscas, verás que este estudio ha participado de muchos proyectos de anime, proyectos de ovash y cosas por el estilo, ¿no? Incluso sale que participó en el juego de Ace Combat. En qué exactamente, no tengo idea, pero ahí está. Y, por cierto, muy buen juego. Sin embargo, en una de las cosas que este estudio participó y seguro conoces es en Batman, en una serie de animaciones que llevó por nombre Batman God and Night, y fue hecho en 2008. Y si no me equivoco, también ha colaborado con Warner Bros. en varias ocasiones. Así que, digamos que experiencia tenía, ¿no? No en vano, este corto animado ha quedado tan bien. Es decir, creo, no sé, me parece que había gente que sabía lo que hacía detrás de este proyecto. Y por hablar en eso, otra persona involucrada en este corto de Jesús fue Barry Cook, que yo no sabía absolutamente quién era hasta hace poco. Pero lo interesante es que esta persona fue el codirector de la película de Mulan. No, 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 no. Esa no. La Mulan de verdad, ¿vale? Esta, Mulan. No es por nada, pero si tú viste Mulan, si tú viste la película de Mulan, entonces sabrás que este corto animado de Jesús estaba en buenísimas manos. O sea, tenía todo para dar bien, o sea, tenía todo para salir bien. Pero resta todavía entonces la pregunta que literalmente nadie se está preguntando en este momento. ¿Por qué demonios estaba yo viendo un corto animado de la vida de Jesús? Bueno, principalmente porque ya es interesante de por sí que haya un anime de Jesús, por favor. No podía simplemente no verlo. Algunas personas no buscan nada lógico. Y segundo, porque yo soy de esas personas que según la época o las festividades me gusta ver series o películas que están relacionadas. Desde que no sean aburridas, por supuesto. Y este corto amigo, en mi opinión, no es para nada aburrido. ¡Crucifíquelo! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo! Pero a mí no me tenéis que creer. Id a verlo vosotros mismos y dejadme en los comentarios vuestras opiniones, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Por acá se les quiere. ¡Chao! ¡Gracias!